El curso de este año trataba sobre el hombre y su destino. Y al principio puse el texto de Isaías 52 que dice los hermosos pies del mensajero que anuncia la libertad. Son hermosos los pies del mensajero que anuncia la libertad. ¿Y quién es el mensajero que anuncia la libertad? ¿Y qué anuncia qué verdad y qué libertad anuncia el mensajero? Durante el año hemos visto, hemos hecho unas etapas, convertirse, creer en Dios, hablar de Dios, deshacerse de un Dios que no es más que deslumbramiento o estructura, desembocar en un Dios que es amor o entrega, que es todo lo contrario, una vivencia de Dios que es la mística. Y hoy el final, la lección 10, es el espectáculo de la creación que empieza a ser liberada. De esto vamos a hablar. Todo el curso desemboca en esta lección. Toda la historia personal y del mundo y de la iglesia que pasa por una conversión, conocida o no conocida, por un descubrimiento de Dios, por un negamiento de Dios, descubrimiento de Dios y un encubrimiento de Dios, Dios que se diluye, una forma de ateísmo, la sombra de la fe o de la credulidad. Después Dios que se nos da en una jerarquía, en un gobierno, y Dios que no se nos da en esta jerarquía, Dios que se entrega en el amor, toda la creación es Dios que se nos da. Al final, la vivencia de Dios, el hombre puede llegar y debe llegar a vivir una presencia de Dios, una vibración de Dios en su interior, y al final todo esto desemboca en el magnífico espectáculo de la creación, que es la historia de una liberación. Veámoslo pues. Partiremos de un punto de partida actual, que es la resurrección. Y nos preguntamos sobre la resurrección un montón de cosas. Desde luego esta palabra no debe tomarse nunca así, sin más, aunque es un final, evidentemente digamos que de alguna forma aquí termina todo, esto ya es el final, pero esta pintura está mal porque este terminar de la resurrección es una apertura hacia el infinito, es decir que no termina aquí, sino que esto termina donde las cosas no terminan y se abren cada vez más hacia un infinito. Más o menos como la sonda espacial actual, que como saben ustedes, hay grandes noticias, han descubierto las fronteras del universo. Bueno, unos cientos de miles de millones de años luz, dos kilómetros y medio. En las fronteras del universo están los residuos casi fósiles del Big Bang, aquel lugar donde la materia empezó. Antes era toda acumulación de energía y al final esta energía se disparó, el Big Bang, según la mejor de las teorías, hasta hoy, hasta hoy. Y este Big Bang se va expandiendo y expandiendo todavía, todavía sigue explotando el universo, pero estas ondas, cogiendo los colores del infrarrojo, que es más lento y más bajo, hasta los ultravioletas, se han dado cuenta de la lejanía y en las fronteras, en los confines del universo hay unos magmas que son posiblemente los residuos de la primera materia. Antes era energía inmaterial, gas en todo caso, y al estallar pues produjo unas arrugas materiales y estas se van cada vez alejando más, cuanto más se alejan, más velozmente se alejan y en los confines están por ahí. Y la sonda espacial los ha detectado. Así que más o menos estamos asistiendo de presente a los orígenes del mundo, en cuanto tienen de fósil estos orígenes. Es maravillosa la aventura. Bueno, y estos días estaba leyendo yo un libro de Jean Guitton con unos sabios franceses que se titula Die Hélations, donde Guitton explica que el famoso muro de Planck, donde ya no se puede pasar, resulta que, pues, una mil millones más sección de segundo antes de que todo empezara, está el muro de Planck, ahí ya no se puede pasar. Pero todo el mundo intuye, incluso los físicos de hoy, que detrás del muro de Planck que no se puede pasar, y más allá de lo cual no hay nada detectable, ahí detrás se cuestan cosas infinitas. Ahí. Donde empieza la nada es donde está todo. Donde empieza la nada está todo. Y ahí estamos hoy en día. Curiosamente, es decir, que la física cuando termina, termina en metafísica, no en la nada, sino en el origen de... sino en el origen de la física. Bueno, pues, estaba diciendo que la creación está en estos términos. Posiblemente, dentro de un año o dos, si seguimos con el curso de la paciente de ustedes, cuando estas cosas se concreten, parece que tanto Zuccaf, Gary Zuccaf, por ejemplo, como estos físicos, Talbot, actualmente, van tirando hacia aquí. Es posible que lleguemos a conclusiones muy serias que no sospechamos. Bueno, que sospechamos, sí, porque Platón nos lo enseñó. Donde las cosas empiezan, empiezan las cosas que caminan a no ser, porque donde las cosas empiezan es en el ser total. Antes de todas las cosas que son, no es que esté lo que no es, está lo que hace que las cosas que son sean. Este es el muro de Planck, un muro al cual no podemos llegar por nuestros vehículos, porque no nos conducen más allá y topan, pero detrás del cual, detrás del cual muro, se oye mucho ruido en la otra parte. Creíamos que estaba vacío y es el ruido de la creación, el segundo antes de que todo estallara. Si esto va así, parece que podremos seguir con unas filosofías muy curiosas y es que nuestro mundo, este, de que vamos a hablar hoy, no es ni el comienzo ni el fin, es un caminar, pero en cambio la resurrección sí que es un fin, pero curiosamente, un fin detectable hasta ella, pero detectable en cuanto ella no es en sí una cosa realizada estática, cuanto es el punto de partida de una apertura del hombre hacia el infinito, que no termina nunca, como el Big Bang, que es un globo que se hincha cada vez más, por lo tanto, las estrellas y galaxias cada vez se alejan más sobre el globo que se hincha y se alejan además en proporción a la velocidad según la distancia que se encuentran del principio. Esto es igual. Uno empieza a resucitar, ya lo veremos, y la resurrección, el cántico de la libertad, empieza en la resurrección y termina, lo que he dicho antes, la resurrección termina, termina donde nada termina, termina donde todas las cosas no solamente se ponen en camino, se ponen en un camino que se abre cada vez más hasta que al final alcanza lo indefinido, que no lo infinito, no lo infinito, lo infinito es una palabra que usamos sin conocer, pero que se abre sin fin, sin fin. Si más allá de la resurrección hubiera tiempo, que no lo hay, diríamos que dentro de cuatro mil billones de años, esta apertura sigue igual, este ángulo, y dentro de cuatro mil cuatro y trillones de años, pues seguirá igual. Todo se abre hacia el infinito. Y esta es nuestra dimensión, esta es nuestra dimensión. Cuando Cristo resucita en la resurrección, partamos de la base que ya conocemos, la resurrección de Cristo es nuestra resurrección. Esta es la lección de hoy. No es un hecho que nos atañe por la fe, que sí es verdad, pero debe entenderse. ¿Qué significa un hecho que nos atañe por la fe? Bueno, pues que está aquí y hace que nosotros vivamos en la esperanza de... Esto está bastante mal dicho. Una cosa que sucedió hace dos mil años y que sigue influyendo en nosotros, está bastante mal dicho. Es para suspender el curso, ya que estamos al final del curso. Está bastante mal que esto tenga una dimensión de fe. Significa que toca el cogollo de nuestro ser. O en otras palabras, si esto no fuera verdad, nada tiene razón de ser. Eso es todo. Si la resurrección de Cristo no es verdad, lo dice San Pablo, vana es nuestra fe. Vana es nuestra fe. Si no hemos de resucitar, nada significa nada. Si los muertos no resucitan, ni Cristo resucitó. Y entonces, es vana nuestra predicación e inútil vuestra fe. Esto es San Pablo. La resurrección. Vimos en el último día que, en primer lugar, no se debe colocar aquí, está la curva de la historia, donde las cosas suceden con el tiempo. Mil años, dos mil años, tres mil años, cuatro mil años y corren hacia acá o como se quiera. Y que, por tanto, si Cristo resucitó aquí, en el año cero o en el año treinta, nosotros estamos ahora a dos mil años del año treinta. Por tanto, distamos de Cristo a dos mil años. Y la resurrección de Cristo dista de la creación del hombre dos millones de años. Esta es la curva de la historia. Decíamos que Cristo no resucita sobre esta línea, no resucita, sino que resucita en el centro. Primera conclusión. Entonces, la resurrección de la que vamos a hablar y que es el hecho de Cristo y nuestro hecho y la explicación de nuestra vida, si la resurrección no es, nosotros no somos. Es un engaño todo, todo. Y hay que insistir en ello, porque hoy en día, como he dicho, insistimos demasiado en estructuras exteriores de la misma iglesia. Todo es falso si esto no existe. Todo, todo, todo. Todos los papas de la historia han sido farsantes, todos. Y todos nuestros hermanos, millones de hermanos cristianos que han vivido cristianamente, han perdido miserablemente la vida. Si esto no es verdad. Así es de seria la cosa y así de trascendental. La resurrección de Cristo no sucede donde la historia corre, es decir, donde el presente se diluye. He empezado a hablar hace cinco minutos, ya las cosas no son como hace cinco minutos. Ya van por otro camino, han pasado ya los cinco minutos. Digamos pues que la resurrección de Cristo no sucede en la cresta de la historia donde la historia produce y se come los acontecimientos. ¿Verdad? Esta historia produjo la revolución europea o la revolución francesa, pero ya se la ha comido, ya pasó. Esta historia produjo mi nacimiento, si pero mi nacimiento ya está muy lejos. Luego, esta línea es la línea del tiempo donde se producen los hechos que la historia se come. Cristo y yo resucitamos aquí, donde se produce la realidad que produce la historia. Y si no, no nos entendemos. Como nosotros somos muy dados, decía Husserl, perdonen los santos padres que vienen hoy que vendrán muchos de esos, Husserl, el fenomenologista, decía que nosotros somos tan dados a viajar por aquí, por la cáscara, que venimos llamando realidad a la cáscara, porque es lo único que conocemos. Nos paseamos por el suburbio del mundo y describimos el mundo por el suburbio. Como el niño de suburbio de Madrid, que uno se ha movido de las cuatro casuchas del suburbio, se dice que Madrid es una tienda de comestibles, un perro que se mea y un trozo de río seco, lo que ha visto en su suburbio. Somos muy dados, esto es ridiculísimo lo que he dicho, pero tan ridículo es lo que casi siempre vamos diciendo y lo que yo mismo digo. Es ridículo porque es superficial. El hombre solamente ve el fenómeno, lo que los hechos y las realidades emiten, que son unas radiaciones exteriores, superficiales, epidérmicas, y como no tiene acceso, eso no es verdad, pero él se lo cree, no tiene acceso a más, pues va describiendo lo que ve como si lo que ve fuera lo que es. Yo veo Madrid y me atrevo a decir que lo que veo de Madrid es Madrid. Este es un error. Yo paso tres días en Roma y vengo y les cuento a ustedes cómo es Roma y he estado tres días y entonces yo les sirvo a ustedes lo que he visto como lo que es. Es un error. Y en nuestra vida pasa igual, yo me miro o miro las vidas y digo, la vida humana es, hombre, cascaralmente es lo que yo te digo, pero ¿quién te ha dicho que lo que tú ves en la cáscara es lo de dentro? Este es el error. Kusserl decía, el hombre que vive por la superficie que somos todos, nos encarnamos tanto en la superficie, nos encariñamos tanto con ella que al final decimos lo que decimos de la superficie como si lo dijéramos del centro y está claro que esta superficie, esta circunferencia tiene sentido en cuanto es un arco en relación con un centro. Pues bien, volvamos al tema. La resurrección de Cristo y de todos no sucede en aquella superficie fenomenológica donde suceden los hechos que son devorados por la línea que los produce la historia, sino que sucede en el centro donde nacen los hechos que hacen posible la historia.